Hola odontobloggers, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy estoy con el doctor Andrés García, que es odontólogo de Cuenca, Ecuador. Bienvenido, doctor, ¿cómo estás? ¿Cómo está, doctora? Muchísimas gracias por la invitación. Nada, pues estamos aquí un poquito para conversar acerca de fotografía clínica y fotografía artística, que es básicamente lo que yo hago. Como usted ya mencionó, pues mi nombre es Andrés García, soy cuencano, soy de Ecuador. Y nada, pues qué gusto y qué placer estar aquí con usted. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por aceptar, me da gusto. Yo sigo tu cuenta de Instagram, que es agudent, aquí la vamos a poner aquí abajo, para que la sigan. Bien, y tienes fotografía clínica y artística muy increíble, por eso te contacté, y me sorprende que seas tan chavito y que apenas estés regresando de odontología, pero tienes la carrera de fotografía, ¿no? Sí, sí, bueno, recién estoy regresado, en realidad, todo el tema este de la pandemia, pues nos frenó un poquito en cuanto a la parte práctica, que es nuestra carrera como tal. Si no practicamos, pues no podemos graduarnos, entonces nos frenó un poquito todo este tema de la pandemia, pero bueno, estamos ya poco a poco. Como usted lo mencionó, pues estoy recién regresado. Y nada, pues antes, recuerdo que la doctora Alondra, que también hizo un video usted con ella, mencionaba que yo antes de ser odontólogo, pues hoy soy fotógrafo como tal. En realidad, en realidad, el tema de la fotografía ya viene desde hace, no voy a decir desde pequeño ni mucho menos, en realidad fue cuando era un adolescente que tendría unos 15, 16 años más o menos, viene el tema y el gusto por la fotografía. En esa época, pues yo realizaba fotografía de paisaje, fotorretrato, y como hobby personal tenía yo la manía o molestar a mis amigos que, pues, tienen sus parejas y me gustaba fotografiarles a ellos, me gustaba mucho. De hecho, todavía lo hago cuando se puede, fotografiar a parejas, fotografiar a personas, entonces, desde ahí nace el gusto por la fotografía. Una vez que yo entro a estudiar odontología, pues veo que se puede combinar el arte de hacer fotos con la carrera que estudiamos, entonces, ahí nace el gusto por este tipo de fotografías que yo hago. En realidad, ahora mismo no estoy publicando fotografías clínicas porque están esas destinadas para reportes de casos en donde he tenido también la oportunidad de participar. Ya están publicados algunos de ellos, entonces, no publico mucho ese tipo de fotografías, pero sí la hago. Ok, de casos clínicas. Y más me dedico, pues, sí, exactamente. Y, pues, más ahorita el enfoque de la cuenta de Instagram es, pues, darle un toque artístico a la fotografía. Alguna vez me mencionaron que no pensaban que se podía hacer arte con los dientes, entonces, pues, por ahí va el rumbo de la cuenta en realidad. Sí, tú haces polarización también cruzada, como la doctora Alondra, y le metes colores. ¿Cómo es eso de los colores? ¿Es edición posterior o pigmentas los dientes? Platícanos. Ahí escuché que, bueno, un doctor me había escrito, creo que era de Brasil, me había dicho que se podía usar algún tipo de pigmento, ya sea este natural o artificial. Yo no he usado ese tipo de pigmentos, en realidad no pensé que se podían usar. Lo mío es experimentación. Tomo distintos filtros, o sea, compré filtros polarizados de distintas marcas. Y de ahí empiezo a jugar un montón. Obviamente respeto el proceso que es para poder realizar un corte y todo lo demás, la hidratación y todo lo demás, que la doctora Alondra lo explicó de una manera espectacular. Creo que ahondar en ese tema, pues, nos diríamos de largo. Es muy interesante lo que se puede hacer con polarización para lograr este tipo de fotografías. No es edición. ¿De edición? Edición, yo uso mínima edición. Muy poco. En las últimas fotos que yo subí, sí usé bastante edición, pero porque es una rama de la cual estoy todavía experimentando. Hay una rama en fotografía de retrato, que es el fine art, que es un tipo de fotografía similar a las obras de arte. O sea, es como una rama que trata de emular a las obras de arte que son pintadas y demás. Entonces, es una rama muy bonita. Yo estoy tratando de combinar esa rama con la fotografía que hago, con polarización. Es bastante difícil porque quiero respetar mucho, no quiero sobrepasarme en cuanto a edición y quiero que sea lo más natural posible. Y bueno, en edición, en realidad es muy poca la edición. En las fotos que yo voy haciendo es muy poco la edición que yo uso. Quizás para darle un poquito el reflejo. Como hay algunas fotografías que tienen un reflejo bastante interesante. Entonces, lo uso para eso. Y de ahí, edición es muy mínima. Muy, 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 muy poquita la edición que yo llevo. De ahí se pueden usar varios programas para edición. Sí, creo que las que yo he visto que tú haces, las que más me llaman la atención, que no he visto que hacen otros fotógrafos, son esas que te comento de polarización cruzada, de colores. Que tienes rojo, que tienes verde, que tienes un morado, un rosita, que me encanta. Por ahí tienes una imagen. Si no, de todas formas, aquí les vamos a poner imágenes para que las vean. Y todo eso es filtros, me dices. Sí, son filtros, es un proceso justo cuando empezó esto de la cuarentena, el aislamiento. Bueno, acá en Ecuador es ya exactamente hace un año, nos empezaron a aislar el 13 de marzo. Y pues ese proceso, ese tiempo de descanso obligatorio, por así decirlo, en cuanto a mis estudios y en cuanto a mi parte práctica en la clínica de la universidad, pues me puse a jugar un montón. Me puse a jugar con luces, con flashes, con filtros, con todo lo que tenía. En realidad no tenía mucho, así es que me tocó improvisar con algunas cosas. Y pues en ese proceso de improvisación y experimentación, pues salieron algunas fotos bastante interesantes. Estoy viendo que atrás tienes tus cámaras, tus flashes. ¿Puedes mostrar lo que utilizas para tu fotografía? Claro, claro que sí. Yo en realidad utilizo Canon. Canon, no me quiero casar con ninguna marca, pero creo que Canon es mi cámara favorita, pero he probado Nikon, he probado Sony. Y bueno, espero algún día poder comprarme una de esas cámaras, pero por ahora utilizo Canon, que es una de las... ¿Qué Canon es? Es una Canon 70D, es una cámara bastante, bastante, no sencilla por así decirlo, pero es para ya, como Canon lo menciona, para aficionados casi llegando a profesionales. Estoy por comprarme otra cámara ya, que es una Sony me parece, que quiero probarla, que es ya un poquito más profesional. Entonces, eso en cuanto a cámaras, igual lentes, flashes, lentes... Bueno, no tengo todos aquí porque tengo un estudio en mi apartamento al otro lado, entonces están todos ahí los flashes más grandes. Y no hay cómo ponerlos acá, que son ya flashes de estudio. ¿Flashes de estudio? ¿Qué es lo que usas para la fotografía artística? Sí, en realidad solo tengo uno, quiero comprarme otro, todavía no da el presupuesto, pero esperemos ya pronto comprarme un estudio más completo, porque me gusta muchísimo la luz que me da ese flash. De ahí hay los speedlights estos de aquí. Todos estos tienen un proceso de aprendizaje, una curva de aprendizaje que les llaman. También tengo esto de acá, que son los ring, estos son los básicos que te piden para hacer fotografía clínica. Y eso, los lentes macro, hay extensores también, pero básicamente lo que yo uso es un cuerpo, una cámara de estas, un lente macro y una luz externa. Cualquier, puede ser esta de aquí, puede ser esta de acá, o cualquier otra luz. También puede ser la luz, este, luz continua, que le llaman, y que también se puede hacer muchísimas cosas interesantes con esto. En realidad, es jugar con la luz, la fotografía es luz, y pues se trata de jugar de la mejor manera para obtener hermosos resultados y buenos resultados. Y de empezar, empezar a hacer, como decía la doctora Alondra, cortes, buscar una luz básica, hasta con tu celular puedes empezar por el chiste que te guste, y empezar de poco a poco, y después puedes ir comprando tus cámaras. En realidad, se puede hacer con el teléfono también, como usted lo menciona, el chiste, digamoslo así, es que te guste, que nos guste, y pues no hay límites, no nos pongamos límites de porque no tengo una cámara profesional, no lo voy a poder hacer. Aquí, digamos, lo complicado de hacer este tipo de fotografías, voy a mostrar una. Por ejemplo, esta de aquí, que la imprimí hace poco, que es de la... Yo tiendo a llamarlas a mis fotos como colecciones, porque Instagram me deja publicar tres fotos en el feed, y siempre trato que sean de la misma temática, por así decirlo, entonces, a esta de aquí, las últimas que hice, pues son estas que tienen la gotita de color. ¿La gotita cómo es? ¿Perdón? ¿Cómo lograste la gota? ¡Uy! ¿Es adhesivo de resina o algo así? Sí, fue bastante difícil, creo que me tomó para hacer este tipo de foto unos tres días, más o menos, de experimentar, de prueba y error. No salió de nuevo, me frustraba porque no salía como yo quería. Siempre tengo la idea en la cabeza, la anoto en un papel, y luego ponerla en práctico, que me salga, es muy complicado. Entonces, me tomó alrededor de tres días lograr hacer esta foto, y creo que quedó bastante bien, en realidad. ¿Y si es adhesivo lo que usas? Adhesivo puede ser, adhesivo puede ser lo que se tenga ahí en mano, en realidad. Capturar. El chiste es lograr, el chiste es lograr la foto, capturar el momento exacto, requiere muchísima paciencia. Requiere muchísima paciencia para hacer la foto y para obtener el corte, como ya lo menciona en el video con la doctora. Pues cortar los dientes en el tamaño, llegar al grosor exacto, pues es bastante, bastante, que requiere bastante paciencia. Sí, si quieres empezar, tienes que tener toda la paciencia, y tiene que gustarte para que tengas esa paciencia de ponerte a hacerlo desde los cortes, desde colocar la luz, tomar a lo mejor cien fotografías y te van a gustar dos, no sé. Exactamente, eso es lo interesante, digamos, así que uno, por ejemplo, para el corte, siempre, siempre cuando hablamos de este tipo de fotografías, y le paso a la doctora, me ha pasado a mí también, que decimos que el grosor es de tres o cuatro milímetros. No es de tres o cuatro milímetros, el grosor es de 0,3 milímetros o 0,4 milímetros. Llegar a ese grosor requiere bastante paciencia y requiere que se dañen los dedos. Entonces, yo me he dañado varios dedos, ahora ya no tengo cortes, no he hecho cortes últimamente. Tengo unos dientes que corté y que me quedaron bastante bien, pues con eso estoy jugando. No hago más cortes por el hecho de que me puedo dañar los dedos. De que ya se pierden las huellas digitales. Me ha pasado, me ha pasado, me pasó con este diente que para mí es el, digo, digo la estrella porque siempre hago fotos con este, este diente de aquí. Es tu favorito. Sí, este diente es mi favorito porque tiene, tiene, tiene una, una morfología tan bonita y se ve tan bonita la cámara pulpar también. Igual, los, los conductos y demás. Entonces, me gusta muchísimo hacerle fotos a este, a este diente. Entonces, he dañado bastantes dientes para lograr un diente bonito, por así decirlo, perfecto. Pero es, es muy, muy difícil, es muy, 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 muy difícil y requiere mucha paciencia. Que les guste, nada más. Sí, también tienes por ahí una foto que es de mis favoritas, la rosa. La rosa, sí. La rosa, o qué tono es, la fuchsia. Sí, esta de aquí. Está increíble. Y que ya te veo que a Paco Castañeda no le creas. Ese es para ti. Sí, sí, había, había conversado con él y, y me dijo que le, que le gustaba esta foto, que era, que era una de sus favoritas. Sí, mándasela y voy por ella. Si me estás escuchando, Paco, es para mí. Ay, qué carísimas tus fotos, la verdad, este, ¿cuánto llevas haciendo esto de polarización? Desde que empezaste la carrera de odontología, los últimos años tres. Me llamó la atención la polarización en una clase de histología bucodentaria que tenía con mi maestro, con el doctor Esteban Astudillo, que él mencionó por primera vez en una clase, a mí me llamó bastante la atención y él mencionó que esa técnica se llamaba polarización cruzada. Entonces, ahí me puse a leer. También le llaman birefrigerancia, birefractancia, tienen varios nombres que se le conocen a esta técnica, entonces me llamó la atención desde ahí. Pero en ese entonces me faltó el, 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 el detalle de, 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 de conseguir los filtros. Entonces, no había conseguido y súmale, súmele, perdón, que, que me habían robado la cámara. Tenía yo una cámara, Nikon, me parece. Y bueno, esa vez perdí la cámara, me la robaron. Y pues ya no pude hacer, no pude experimentar desde esa época porque me robaron mi cámara. Entonces, me tocó de nuevo ahorrar para comprarme una cámara nueva. Me compré una cámara nueva que será unos dos años después porque me costó bastante. Y se me dañó esa cámara. La tuve que, la tuve que mandar a reparar. Luego alguien me la quiso comprar. Se la vendí. Y luego uno de mis mejores amigos que, que, que es el que me vendió esta cámara, se había ido a Estados Unidos. Pues ya la trajo y me la vendió. Entonces, desde ahí fue como que ya, bueno, y ahora sí ya me estabilizo con esta cámara. Me quedo con esta cámara. La cuido a esta cámara. Y me empiezo a comprar lentes. Me empiezo a comprar luces. Y, y nada, pues de ahí, de ahí la, la polarización como tal la empiezo a hacer hace dos años exactamente. Dos años. Tanto la polarización como ya la fotografía clínica en sí. Ya con tus pacientes. Sí, fotografía clínica como tal. Sí, fotografía clínica y, y, y de polarización dos años. Me falta mucho para aprender. Pero eres máster. Yo veo tus fotos y estás. No. Yo, eh, justo cuando la, la doctora me decía que, que, que era como la fuente de inspiración de ella, yo le decía, usted es la fuente de inspiración mía, porque a mí me gustaría aprender a hacer las fotos que usted hace. Entonces, es ese, ese, ese va y vende que tú haces mejor que yo o tú, o, 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 o viceversa. Explicación mutua, le podemos decir así. Exactamente. Y no, yo, por ejemplo, a mí me gusta muchísimo el trabajo de la doctora, de la doctora Alondra, del doctor Paco también, es un crack, también sabe muchísimo. También está el doctor Luis Maldonado, está el doctor Martín Flores, que son todos ellos mexicanos y yo les admiro un montón. Entonces, a mí me gusta muchísimo el trabajo de ellos, es, son mi fuente de inspiración siempre. Se los digo, cada, cada que puedo, se los digo. Y tú de eso en cuanto. Ajá, sí, como que es un, y es un aprender todo el tiempo, ¿no? O sea, es un aprender. Sí, es un aprender mutuo. Todos, seguro todos, como tú, igual ellos empezaron haciendo fotografías más o menos y vas perfeccionando y todo es práctica. Sí, 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 todo es práctica, todo, 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 absolutamente todo. Doctor Andrés, también sé que sus fotografías han sido expuestas en Europa, platíquenos sobre eso. Sí, sí, he tenido la oportunidad, más que nada el honor de poder compartir mi arte con profesionales allá en Europa. Mi trabajo, pues, hay colegas de Europa que me han pedido las fotografías, ya sea para publicarlas como parte de la presentación de algún caso que ellos tengan o en algún congreso que ellos tengan. Me pasó con una colega en Rusia que quería una vez, quería varias de mis fotografías para, pues, hacer esta proyección y que se vea un poquito más llamativa la presentación de lo que ella iba a hacer en un webinar, me parece. También me han escrito hijos de odontólogos a comprarme las fotografías para hacerles un regalo a sus papás. Entonces, también las vendo, si es que a alguien le interesa, pues, comprar mi arte, pues, también las vendo. Las vendo en máxima calidad, son los archivos originales para que ustedes los puedan imprimir en el tamaño que ustedes desean. Pues, como saben, en Instagram, el algoritmo de Instagram comprime demasiado las fotografías y, pues, obtener una gran calidad a partir de esas fotografías, pues, es difícil y es complicado. Para hacerles un gran formato, pues, te contactan por DM de Instagram para comprarte las verdades. Exactamente. Sí, sí. ¿Qué piste la portada de una revista? Pláticanos. Sí, también tuve la oportunidad el año anterior. Creo que el año anterior para mí fue bastante bueno porque experimenté con todo esto, me salió, fue bastante interesante. Y tuve la oportunidad de que una revista de Budapest, el editor de la revista, me contactó para que una de mis fotos, pues, sea la portada de la revista de la edición de otoño, me parece. Y justamente la tengo aquí, que es de esta revista, que es de la revista Loudline, de la cual fui, pues, tuve la oportunidad de participar en la portada. Es una revista muy bonita, tiene tópicos bastante interesantes. Tiene fotografías de alta calidad, tiene muchos profesionales, pues, y es muy bonita y, pues, me emocionó, me hizo mucha ilusión que me hayan tomado en cuenta, pues, para formar parte de este proyecto. Que, como digo, el año anterior, el 2020, yo sé que fue un año muy duro, pero de alguna manera, algo positivo que se pudo sacar de esto, pues, a manera personal, fue todo lo que me pasó en ese año. Qué increíble, qué honor salir a una revista y tener todas las oportunidades de que tus fotografías se vean en todo el mundo. Es que tienes un gran talento. Para mí es todo un honor y me emociona muchísimo que esas cosas pasen. No, y que lleguen esas cosas a tu vida es porque hay mucho trabajo duro atrás. O sea, no ha sido fácil, es como que no son cualquier cosa, es porque hay trabajo duro tuyo atrás y todo se refleja y, a fin de cuentas, todo regresa de cierta forma. Exactamente. Sí, sí, es muy bonito que todas esas cosas pasen. Y nada, pues, a los que estén interesados, si es que les gusta, pues, mi trabajo y quieren apoyarme de alguna manera, pues, pueden ir a mi Instagram y de ahí me contactan y, pues, con todo gusto, ¿no? Sí, hay que apoyar a los artistas como el doctor Andrés y pueden tener unas fotografías súper bonitas en su casa o en su consultorio o en la sala de espera que en verdad se van a ver muy, muy bonitas. Sí, estoy por sacar nuevas fotografías, así es que nada, síganme y para que estén al pendiente de todo lo que voy sacando. Sí, síganlo en Instagram y van a estar viendo todas las novedades y todo lo que está trabajando actualmente. Doctor Andrés García, platícanos, ¿cuál es tu fotografía favorita? ¿La clínica o la artística? Creo que las dos. La clínica porque algunas personas o algunos odontólogos he visto yo en los foros o en los comentarios que se refieren a la fotografía que como para qué, por qué, cuál es la razón de ser o a algunos les gusta y hay otros que no les gusta. Yo tengo mi postura en cuanto a fotografía clínica, el hecho de que hoy en día en un mundo digitalizado, pues ver fotografías de tus tratamientos, mostrarles al paciente. El paciente hoy en día va a las redes sociales, a la misma internet y ve los tratamientos que hacen los odontólogos y dicen, bueno, sí, por acá voy. Entonces hay algo que mencionaba el doctor Luis Quintero, mexicano también, que es un crack, creo que es uno de los principales referentes en cuanto a fotografía se refiere. Y él mencionaba que la fotografía es muy importante para mejorar la comunicación entre el odontólogo y el paciente. Para mejorar la comunicación entre el odontólogo y el técnico dental, la fotografía sirve también como marketing de los tratamientos obviamente que yo hago. Y pues yo estoy muy de acuerdo con eso. Hay gente, como digo, que le gusta, o sea, profesionales que les gusta y hay profesionales que no les gusta. Entonces, me gusta la fotografía clínica, ¿por qué? Porque yo puedo tomar fotografías de un tratamiento que hago y hacerme una autocrítica y decir, bueno, sí, me gusta esto, ¿cómo queda? Por ejemplo, de una resina o que quedó bien o quedó mal. Entonces, es un autoaprendizaje. Voy a tomar una foto hoy día y de aquí a tres, cinco años voy a ver cómo mejoré. Bueno, entonces, aparte de que también sirve como una, sería como una prueba legal por si acaso, nunca está de más, pues, protegerse ante cualquier situación. Eso por una parte, en cuanto al aprendizaje que se puede llegar a obtener a partir de la fotografía clínica, desde mi punto de vista, obviamente. El paciente puede ver su evolución también, ¿verdad? Exactamente. Por ejemplo, en ortodoncia, ¿cómo inició y cómo terminó? Entonces, es muy importante la fotografía clínica en odontología. A mí me gusta muchísimo. De ahí está la fotografía artística. Yo siempre quise ser artista. Entonces, me gusta muchísimo. ¿Por qué? Porque yo puedo imaginar algo y llevarla a cabo, el proceso de llevar a cabo o realizar esa fotografía que pensé, me apasiona muchísimo. Entonces, es como que si no me sale, es prueba y error. Intento hasta que consiga la fotografía que estoy pensando. Entonces, me gustan ambas. Me gustan una, la parte clínica por lo profesional y la parte artística, pues, por lo que pienso y por lo que me gustaría llegar a hacer y por lo bonito que es realizar, por el reto que tengo de llegar a hacer lo que imaginé. Sí, para todos los que no les gusta la fotografía artística dental, obvio que no tiene ninguna función, no tiene alguna función práctica, pero es bonita. Hay que aprender a ver los dientes bonitos, a ver los tejidos, a ver esconductos, a ver la parte bonita de la odontología. Y también, de paso, como decía la doctora Alondra, puedes decorar las paredes de tu clínica de consultor y se ve súper bonito. Sí, yo creo que igual el otro día tuve una entrevista con un protesista maxilofacial, el doctor Víctor. Me comentaba algo que me llamó mucho la atención ahorita que lo comentas, de que todos los odontólogos tenemos algo de artista. O nos gusta pintar, o nos gusta hacer fotografía, o nos gusta, no sé, tocar algún instrumento. La mayoría de los odontólogos me puse a pensar que si es cierto tenemos algo de artista, o nos gusta pintar, dibujar, lo que sea. ¿Por qué la odontología es artística? Hacer una resina, crear un diente, ponerles colores, diferentes tonalidades. Todo lo que hacemos es de artista, si no lo había pensado. Yo decía, la prótesis maxilofacial, que hacer un ojo y eso es de artista. Y me decían, no, realmente la odontología en general es de artista. Somos como de poder hacer, no sé, reconstruir un incisal de un central y hacer todas las tonalidades y hacer los mamelones. Todo eso, y es de artistas. Y realmente sí, como que todos los odontólogos tenemos algo de artistas. Sí, mencionaba justo alguien, un odontólogo también mencionaba lo mismo, que los odontólogos como tal somos artistas. Por todo lo que usted acaba de mencionar, el hecho de, el mismo encerado. Yo, a mí se me complica encerar todavía, pero me parece increíble el poder tener esa habilidad que la vamos entrenando a lo largo de los años de estudio, ¿no? Que la vamos perfeccionando y es artístico todo lo que hacemos. Entonces, explorar eso es muy bonito y es muy interesante. Tengo compañeros que también tienen esa parte artística o les gusta, como usted mencionó, les gusta tocar un instrumento, les gusta cantar, les gusta pintar, les gusta escribir. Tengo una amiga que le encanta escribir. Eso es un arte, para mí yo no lo pudiera hacer. Entonces, es muy interesante y muy bonito lo que se puede encontrar uno como compañeros y como profesionales que aparte de la odontología, pues tienen una pasión por las distintas manifestaciones de arte que existen. Sí. Doctora Andrés García, ¿qué le podrías decir a alguien que quiera empezar en esto? La fotografía, tanto clínica o artística, que quieren ser como tú, que quieren llegar a hacer fotografías tan bonitas, ¿qué les puedes recomendar? ¿Qué les puedes decir que hagan, que empiecen, que los primeros pasos? ¿Qué tips les puedes dar? Que no se limiten, que siempre me ha tocado escuchar compañeros también, amigos también, que no hacen fotografía por el hecho de no tener una cámara. Yo digo, pero tienes tu teléfono, tu teléfono tiene una cámara. Que no se limiten, hay muchísimas, muchísimas opciones para empezar con fotografía clínica y artística con el teléfono mismo. En el teléfono hay un montón de aplicaciones para iniciarse en la edición, por ejemplo. Hay una aplicación particular que a mí me gusta, que es Snapseed, que es de Google, que es una aplicación muy, muy, muy bonita y se puede hacer muchísimas cosas ahí. Entonces que no se limiten, no se pongan peros, no se pongan barreras de que porque no tengo esto no lo voy a hacer, para nada. Pueden empezar con una cámara del teléfono y empezar a jugar con su imaginación. Si tienen una idea, traten de llevarla a cabo y si no les sale, vuélvanlo a intentar una y otra vez. En realidad no sale a la primera. Si yo mostrara la primera foto de polarización cruzada que yo hice, o sea, al día de hoy, pues es una gran evolución en cuanto a esta técnica. Entonces no se limiten por eso y nada, pues sean perseverantes en ese tema si les gusta. Sí, todo es práctica y pueden checar el video de la doctora Londra que les explica cómo hacerlo, inclusive hasta con luz natural. O sea, una pequeña lámpara, o sea, se puede improvisar el chiste que te guste, le busques y empieces con lo que tengas, empieza donde estás, con lo que tienes y poco a poco ya vas a poder ir comprando tu equipo, pero puedes ir empezando con lo que tienes, como por el celular, como dice el doctor Andrés. Y es del chiste, limites la imaginación. Exactamente. El justo iba a mencionar, creo que el video de la doctora, con la doctora Londra, que tienes en su canal, pues está muy bien explicado. Creo que no tengo nada que agregar ni quitar. Creo que lo he explicado de una manera espectacular. Entonces, si les interesa, pues pueden ir a ver el video como tal. Y de ahí, pues ya si quieren experimentar con las cosas, por ejemplo, que yo hago, pues es un proceso de realidad largo, como mencioné. A mí el lado positivo, digamos, de habernos aislado fue el hecho de poder experimentar con todo esto y el hecho de que salieron fotos bastante bonitas, que hay algunos que les gusta. Y eso me agrada muchísimo y me emociona mucho que compartan mi trabajo y que les guste más que nada. A ver, tú explícanos así de forma rápida, antes de que ya se acabe este video, cómo tú haces polarización, así una de rápido. Ok, yo tomo el corte, tengo... Súper rápido. ¿Qué lámpara usas? Así como de rápido, platícanos así. ¿Cómo lo haces? Por ejemplo, yo tengo un diente que me gusta. Yo generalmente trato de escoger dientes sanos. Es muy difícil conseguir dientes sanos. Es lo más difícil del mundo, conseguir dientes sanos. Pero, por ejemplo, un premolar. A veces los ortodoncistas los sacan. Entonces, es sano ese diente. Entonces, pueden coger un premolar. Los cortes, los cortes pueden hacer con un disco de corte. Los seccionan en tres partes. Yo los secciono en tres partes. ¿Cómo se acomoden ustedes? El objetivo es que me quede la mitad del diente en perfecto estado. Y de ahí voy realizando el corte con... Puede ser... Yo a veces utilizo los discos para pulir. A veces. No siempre. Puedo usar las lijas de distintos grosores. Y hasta conseguir el grosor de 0,3 o 0,4 milímetros. Ahora, conseguir ese grosor es muy difícil. ¿Por qué? Porque al momento que yo estoy lijando, se me rompe el diente. Me ha pasado un montón de veces. Y me va a seguir pasando si es que lo sigo haciendo. Se rompe el diente. Entonces, hay que tener muchísima, muchísima paciencia. Y bueno, después de realizar el corte y ya tengas el corte que te gustó, pues lo hidratas. Generalmente, lo hidratan en cualquier aceite, el aceite Johnson, que es un aceite que lo consiguen en cualquier farmacia. No es muy caro. Y lo ponen ahí. No hacen la foto enseguida porque no les va a salir. Después de realizar el corte no lo hagan. No va a salir. Entonces, lo dejan ahí unas 24 horas. Después de 24 horas, sacan el corte. Lo colocan sobre el filtro. Y el filtro, el segundo filtro va en el lente de la cámara y pues toman la fotografía. En cuanto a parámetros, en parámetros es variable. A veces se usan unos para un fondo blanco, otras para el fondo negro. Son distintos variables, pero por lo general es un ISO 100, velocidad de obturación 125. Y la apertura del diafragma entre 12 y 16. Es por lo general que yo más o menos me manejo en esos valores. Puede variar, pero eso ya depende de la experimentación que ustedes lleven como tal. Ese es mi proceso para crear este tipo de fotografías. Ok. Y ya. Y un poquito de edición y ya. Sí. La edición, en realidad, como mencioné al inicio, trato de no usarla mucho. Es muy limitada la edición. Quizás a veces se saben colar ahí pelusas, unas chiquitas pelusitas que yo les llamo. Se saben colar ahí. Quizás utilizo la edición para eliminar eso, para que no se vea mal. Pero de ahí, personalmente, para los colores que yo consigo, no utilizo edición. No es que yo cojo y tomo la foto y en edición le cambio o algo. Para nada. Tal cual sale de la cámara, la subo, la edito un poco, quizás con el reflejo. Eso sí, no voy a mentir. Con el reflejo quizás sí lo edito. Y pues ya, ya estaría. No requiere mucha edición. Las últimas que hice, sí. Pero eso es más por un tema de combinación con el arte que mencioné al inicio. Ok. Que también las vamos a poner por aquí. Vamos a poner todas sus fotografías para que las chequen. De todas formas, vayan a su Instagram. Y síganlo, porque va a estar subiendo contenido. ¿Verdad, doctor? Sí. Muchísimas gracias. Sí. Espero ya poder compartir un poco más de fotografías. Estoy tratando de idear. Tengo una idea nueva que quiero poder llevarla a cabo. Espero que se dé. Pero si no se da, pues ya nada. Trataremos de ir subiendo ideas que se vayan materializando. Perfecto. Pues te agradezco mucho tu tiempo. Que nos platicaras un poquito del proceso, de cómo ha sido tu trayecto en esta fotografía clínica. Y el gran resultado que has obtenido por la práctica. Yo les digo a todos que sigan practicando, que no se den por vencidos. Y les van a quedar las fotos así o más de bonitas. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, doctor Andrés García. Un abrazo hasta Cuenca, Ecuador. Y gracias por tu tiempo. Aquí lo vamos a dejar. ¿Tienes aparte de Instagram alguna otra red social? Instagram, Facebook y pues nada más. Estoy viendo si me abro algo de YouTube, pero todavía no. Pero tenemos el canal, pero no está activo todavía. Así es que si les gusta, pues esperemos ya pronto empezar a subir contenido. Algo interesante, algo llamativo para todos. Y nada, pues doctora, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por apoyar el trabajo que hago y mi arte sobre todo. Me encanta tu trabajo. Yo quiero un cuadro de ese, del Rosita. Sí, sí, encantadísimo. Te vamos a poner aquí todas sus redes sociales para que lo sigan. Y también cualquier duda te pueden contactar, ¿verdad? Sí, sí. Cualquier duda, pues estoy abierto a las dudas que tengan. Venga, me pueden inscribir directamente a Instagram y pues yo les, yo les respondo cualquier duda que tengan. Perfecto. Pues muchísimas gracias y un abrazote hasta Ecuador. Gracias por tu tiempo, doctor. Nos vemos. Muchísimas gracias a usted. Hasta luego. Chao. Y suscríbanse. Gracias. Gracias por ver el video.